El túnel es más largo de Colombia, fue ahí superó el que fue, creo que el túnel de, a ver cómo recuerdo, túnel por donde está entre Medellín a Santa Elena y por otro lado está entre Calarca y el otro lado donde queda el departamento de Quindío. Ahí es donde, es de Quindío y Tolima es donde está el túnel más largo, creo que es el túnel de la línea, que es el túnel más largo de Colombia, incluyendo de Latinoamérica.